El evento sucedido en el penal de Catepec fue una ría entre internos por diferencias personales. Intervino para su control personal de seguridad y custodia, resultando lesionados seis personas privadas de la libertad y dos elementos de seguridad y custodia, todos ellos con lesiones que no ponen en peligro la vida. Las actividades dentro del penal se desarrollan de manera normal.